Un llamado a los padres a preocuparse de leer las etiquetas de los productos escolares que están comprando para sus hijos, sobre todo en lo referente al límite permitido de plomo y tolueno en artículos escolares, realizó el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Ceremi de Salud, doctor Guillermo Ramírez. El profesional explicó que es fundamental que los padres al adquirir estos productos se preocupen no solo del precio, sino también de asegurarse lo que se está comprando sea de buena calidad y que tenga todas las instrucciones en español y de fácil lectura. Bueno, lo que el Ministerio de Salud hace un tiempo a esta parte, y considerando la cantidad de productos de importación y lo masivo que hay de productos para uso infantil escolar, mantiene este programa durante esta época del año para asegurar que los productos que se comercializan cumplan con las normas chilenas de calidad, de no toxicidad de los productos. En esto es importante tener presente que en la elaboración de muchos artículos de uso escolar contienen, se usan cantidades de plomo, se usan cantidades de tolueno, que son elementos que se van acumulando en los organismos dañinos a largo plazo. Por lo tanto, hay que controlar los límites de esos elementos contenidos en los artículos escolares. Tras las infecciones de librería Lápiz López, Delmol, Falabella, Estrellita, Supermercados y librería Picarte, se constató que en la mayoría de los casos se cumple con la normativa, explicó el profesional. El jefe de Acción Sanitaria explicó que estas fiscalizaciones continuarán durante toda la semana con la finalidad de enfatizar en el cumplimiento de las normas. El jefe de Acción Sanitaria